y por fin llegó el gran día amigos el tigres y los pumas definen los cuartos de final del torneo apertura 2023 femenil hoy lunes 13 de noviembre en este vídeo te mostraré dónde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo los canales de televisión o por vía streaming también así como la hora de este gran choque así que no hay excusa para perdértelo como saben en el partido de ida de los cuartos de final pumas empezó ganando el encuentro por un tanto a cero pero tigres pudo remontar en el segundo tiempo y el marcador final fue de 3 a 1 con ello las felinas del norte regresarán a casa para jugar la vuelta este lunes en el volcán en busca de unas semifinales más en su historia y buscar el sexto título del fútbol femenino en méxico pero pumas buscará la heroica y va a querer pasar de fase este será un choque lleno de emociones amigos ahora bien a qué hora iniciará este gran encuentro para méxico y centroamérica a las 7 pm panamá colombia perú y ecuador 8 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico y república dominicana 9 pm argentina uruguay chile y brasil 10 pm en españa a las 2 de la mañana del día siguiente teniendo claro los horarios por dónde podremos ver este partidazo este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo y en directo a través de la plataforma vix así que ya lo saben amigos no hay excusa para perderte este gran choque se definen los cuartos de final entre el tigres y las pumas déjame saber en los comentarios qué equipo crees que pasará a las emis no te olvides suscribirte para más contenido y muchas gracias por sintonizarnos